Dulzurita de Tallacaja Cuando me dejaste, lloré, grité, quería matarme Cuando te mataste, lloré, grité, quería morirme Gracias a mi madre, me abrazó y me dijo Tú eres muy valiente, no llores niña mía Hay que saber ganar, hay que saber perder Así es la vida, así es el amor Cuando me dejaste, lloré, hasta quise matarme Pero gracias a mi madrecita, me puse tan fuerte Y me levanté a seguir luchando en la vida Ley de la vida, mujer Lo que no te mata, te hace más fuerte Solo para ti, dulzurita Cuando me dejaste, lloré, grité, quería matarme Así Cuando te mataste, lloré, grité, quería morirme Gracias a mi hermana, me abrazó y me dijo ¿Qué es lo que te pasa? Basta ya no lloré, recuerda hermanita Hay un dicho que dice Una casita, fría, grité, quería ganar Rico, sentimiento, sabor y color Para el canto andino internacional Avanzando en la costa, sierra y selva Con estas lindas y hermosas canciones Una vueltita sensual Otra vueltita sensual Vamos a cantarlo Vamos a bailarlo Contigo, dulzurita Bailalo así, consalo así Solo para ti, dulzurita Última vez Me llamaré Última vez Me sufriré Me sufriré Quiero feliz Espero que no se me lo voy a Última vez Me llamaré Última vez Me sufriré Me sufriré Quiero feliz Solo te deseo felicidad Es el vacío, vacío, sensual Otro vacío, vacío, sensual Es el vacío, vacío, sensual Muy de chiquita Tú eres La genio de la composición Vilmar Sánchez Inspiración Inagotable Una vueltita Otra vueltecita mamacita Dulzurita de talla caja Tú me canta el amor Yo soy dulzurita de talla caja Y ellos son Mis caballeros del swing Con sabor y elegancia Así Arriba las manos Ey, ey Arriba los brazos Sí, sí Arriba las manos Ey, ey Arriba los brazos Sí, sí, sí Tú vete pa' aquí Tú vete pa' allá Pasito, pasito Soy su vecino Soy su vecino Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Pasito, pasito Soy su vecino, mi amor Los caballeros del swing Tú me surita de talla caja Ey, ey, ey Ey, ey Epa Y yo, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey